En el periodismo de investigación es lo mismo. Ah, que me llamaban para amenazarme, sí, eso sí. ¿Amenazas a mujeres recibidas por teléfono? Por teléfono. ¿Qué tipo de amenazas? De todo. Amenazas. Cuéntame una experiencia. Una vez saqué un trabajo de una banda policial que operaba en Olancho, policía activo, robando a camiones. Saco el trabajo. Y yo tenía, éramos dos compañeros, en ese periodo de tiempo de mi trayectoria, teníamos una forma de canalizar ese adrenalín porque nosotros sabíamos que cada vez que salíamos al aire, que eran lunes y martes con el trabajo de investigación, eran unas tres que tú salías del canal y decías, pero así era, la presión. Hoy me matan. Hoy me matan. Porque sabía que lo que estaba sacando era... O sea, los lunes y martes que salían al aire y tú reportabas investigativos, era hoy nos matan saliendo de aquí. Así era. Entonces, ¿qué hacíamos con mi compañero? Nos íbamos a meter a un bar que estaba por el canal. Te lo digo, si el periodismo sabe. Y yo... Porque, ¿sabes qué? Llega a pensar yo, si me iba a pasar algo que me pase a mí sola, no con mi casa, no en mi casa, con mi familia. Porque cuando tú vas a tu casa, a tu familia van todos, ¿no? ¿Te metías en un bar cerca del canal? Ahí. Porque así me pasaba por mi mente. Imagínate la psicosis que yo andaba. Si me pasa algo, que sea aquí, a mí, afuera, de cuando saliendo de aquí. Porque si me andan siguiendo o algo. Dios mío. Pero no que saliendo aquí para mi casa, o en mi casa pase algo. Te iba a salvar a refugiarte o a tomar. A refugiarme, a tomar algo, porque... Ahí me llamaban. Y entonces, ¿sabes? Te llamaban de inmediato que el noticiero terminaba. Yo me iba a meter ahí a las 7, a las 8, cuando terminaba. Y la llamada estaba cayendo. Solo pasaba mi reportaje en 9, 9, 20, 9 y media. Ya había... Yo estaba lista para esperar la llamada. Y me llaman. Telefones conocidos. Iba a llamar, iba a llamar. Y yo me salgo del barro, que había música y todo, porque yo era ahí para canalizar. Sí, buenas. Te llamo el comisionado de policía tal. Tal por cual. Bueno, vos sabés lo que acabas de sacar al aire. Decime él cómo consigue el número directo de un solo en tan poco tiempo. Wow. Sabés lo que acabas de hacer. Y esto te va a pesar y no sé qué. No, mire. Usted sabe que ahí están los videos. Yo solo saqué la documentación. Pero eso no es así y no sé qué. Pero usted tiene abierta el canal. Usted me dice, ¿y lo puedo entrevistar para que balancee la información? Yo siempre calmada. Porque tú no puedes reaccionar también. Violento, con alguien que ya está violento. Entonces, son formas en las capacitaciones que uno tiene en ese ámbito. Periodismo de investigación. Te dan también esos tipos de tips para... ¿Y cómo reaccionaba ante tu defensa? Y entonces me decía, pero mira, que no sé qué, no aguanto. Pero usted, ahí están los videos. Ahí están los policías. Dígame en qué momento del reportaje. Yo estoy mintiendo. Si es así, entonces tenemos vía libre. Usted puede llamar al noticiero ahorita también. Está el teléfono al aire. Puede llamar para aclarar que no es así. No, entonces mañana vamos a coordinar para la entrevista. No, me parece muy bien. Entonces, usted me dice la hora mañana y mañana hacemos la entrevista. Nunca llegaba la llamada al día siguiente. O sea, que era para... Amedrentarte. Amedrentarte. Que ya no volviera a sacar yo cosas de policía. Guau, y te daba miedo, mucho miedo. Claro, te daba terror, porque ya cuando te da un policía, que vos no sabes, yo te... Y después funcionarios públicos. ¿Eh? Funcionarios públicos. Bueno, pues. No se saca un trabajo de los casinos. Aquí los casinos no están registrados, tú sabes. No hay registro. Tú vas al zar, no hay registro. Vas a la alcaldía, no hay registro. Pero pagan impuestos. No pagan impuestos. Y acaban de probar otra reforma de esa ley de casinos, de que era turísticamente. ¿Turísticamente de qué? Y hago el trabajo yo. Y dicen de finanzas que sí, que lleva. Porque para hacer ese tipo de reforma, tú tienes que tener como un aval de finanzas, de que eso que estás aprobando no afecta el presupuesto general de la República. Correcto. Porque es un sector que está generando dinero, pero que no está aportando al fisco. Es correcto. Entonces tiene que haber de finanzas algo que respalde que ese sector esté eximido y que no afecta. Pues yo, dicen en finanzas que dieron esa nota, yo me voy para el Congreso a todos los jefes de bancada y empiezo a buscar, a rastrear finanzas, la DEI, para ver cuántos registros hay de casinos, nada. Sacó a qué anota yo. Los casinos no pagan impuestos en Honduras. Sacó a qué anota. A esta altura ya no sabría decir si se regularon. Pero en aquel entonces era la exclusiva. Sano para... Ni que era. Yo es el ministro, estaba a la llamada. Y yo me fui a volver a meter al... No te digo que cada vez que... Allá. Allá. Hasta a esperar. A esperar. Que fueran por ti. Sí. Al bar a esperar que fueran por ti. Exacto, porque yo estaba en la música, estaba platicando, me distraía. Dios mío. ¿Recibes una llamada entonces de un funcionario público? No, recibo del relacionador público. Raquel, me lo siento, el ministro me dice, quiere hablar con vos. Por eso que acabas de sacar. No puedes darle el nada. No doy. Ya, porque me llames, pues. Hay que apretarla. Cuando tú saques un trabajo, tienes que apretarla. Tienes que asumir la responsabilidad. Correcto. Que no saques nada, porque entonces no estamos haciendo nada. Estoy mintiendo yo. Y me llama. Me salí de otra vez allá afuera. Y aquí me van a tirotear. Y dice, ¿cómo te atreves? Y de vos. ¿Cómo te atreves a sacar eso? Y mentir. Esa mierda. A mentir. ¿Por cuál? Palabras así. Sí, rociando. ¿Cómo te atreves a sacar eso? Que no es cierto que nosotros mandamos. Y no me has pedido a mí, me dice. La entrevista. Pregúntale a su relacionador público. ¿Cuántas veces lo busqué a usted? Y usted andaba en Canadá. Tengo dos semanas buscándolo a usted. Pero está mintiendo por qué esa hoja. Disculpe, pero los entrevistados que están en el reportaje. Si usted lo acaba de ver. Los cinco jefes de bancada que yo entrevisté. Ninguno tiene esa aval. De finanzas. ¿A quién se la dio a usted entonces? ¿Dónde está? ¿Por qué no la tengo en mi reportaje? ¿Por qué nunca me la dieron de finanzas? Ah, y revuelto. Mire, pero si usted cree que no. Ella es siempre. Yo siempre de aventada. Su derecho a réplica. Puede llamar ahorita. O mañana hacemos la entrevista para que usted me enseñe la nota. Y no hay ningún problema. Mire, yo. ¿Lo retractamos en el noticiero? No. ¿Cuál llamada? ¿Cuál entrevista? Nunca llegó. Nada. 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 Nada.